Hey, muy buenas a todos, que tal como estamos, aquí ListenQuick comentando y os traigo un nuevo tutorial en el que os voy a enseñar como configurar vuestro canal siendo partners de, bueno, de una network ya sea, como en mi caso, Maker Studios, Social Blade, RPM, bueno es lo mismo todo o Vultra, o TGN, o Machinima, lo que sea y bueno, así que para empezar lo más básico, vale bueno, si queréis que vuelva a subir el tutorial como tenía en mis antiguos canales de cómo hacerlo, cómo configurar el panel en el canal, perdón, sin tener el partner, el canal normal, vale pues lo subo, vale, encantado, me lo pedís y se acabó bueno, empezando por lo más básico, ¿no? vamos a ver unas cositas en primer lugar, pues, eliminamos el fondo, eliminamos el avatar esto lo ponemos al cero y esto lo voy a copiar que no lo quiero perder, vale y esto, borrar color seleccionado genial vale, una vez nos activen el partner, vale, como bueno, como en primer lugar como nos activan el partner, vale bueno, lo vamos a comprobar ahora mismo voy a enseñar el mensaje que nos envían para activar el partner con un enlace de activación vale, bueno, me han dicho que elimine una cosa mejor y, bueno, a ver el mensajito que lo encuentre por favor, que lo encuentre ya este creo que no es bueno, no quiero entretener la cosa es sencilla nos envían un mensaje, vale, en teoría tendría que ser este, vale lo que pasa es que una vez lo activo creo que ya no me vuelve a salir el link nunca bueno, nos enviaron un mensaje en el que nos saldrá un link pinchamos en el link y directamente ya tendremos el partner activado vale luego nos venimos a nuestro canal y ya tendremos cuando le demos a configuración ya nos saldrá esto, vale todo lo contrario de lo que había antes bueno, algo se quedan cosas importantes como esta parte de aquí esta que por cierto se me ha ido una de las pestañas y ahora me sale explorar videos aunque ponga bloguero ponga lo que ponga y bueno como en el normal lo ponemos en bloguero esto en destacados quitamos esta pestañita que en teoría no no la tendremos esto tampoco lo tendremos estar aquí si hacemos esto le damos aquí información ponemos un título yo recomiendo poner lo mismo del nombre original de nuestro canal bueno aquí por ejemplo como yo tenéis un video diario para entreteneros y divertiros todos también aprenderéis a jugar a Call of Duty con tutores y demás bueno para que se interesen por vuestro canal información por ejemplo el Skype vale vuestra cuenta de PS3 o ya sea vuestro Gamertag de Xbox y aquí etiquetas las etiquetas son para para que la gente encuentre vuestro canal más fácilmente vale y luego ponemos por ejemplo Call of Duty Modern Warfare Modern Warfare 3 PS3 bueno cosas así vale después tenemos esto vale estas cuatro cosas no las toquéis ni de coña en el contrato pone que no se toquen porque te puedes cargar el partner vale no toquéis esto luego lo más importante del partner pues el banner los links HTML que son para en el banner cuando sabéis que pone en mi caso V de Virus Dimi Twitter y Designer para que si pinchas ahí te vaya a sus canales pues ahora enseñaré como hacerlos pero primero secciamos nuestro fondo entero ¿no? vamos a ver imágenes que lo encuentre ahora es cuando no lo encuentro y lo pierdo para siempre ¿se imagináis? está aquí se nos sube entero ¿no? entonces para poder poner los códigos HTML hay que recortar por el Photoshop o lo que sea la parte del banner únicamente la parte del banner bueno ahora nos queda como un canal normal ¿no? como veis ¿vale? y esto aparte de que se ve totalmente blanco bueno yo tengo una especie de cosa que me ha hecho el designer bueno yo también sé hacerla por el Photoshop es como un fade se llama así es como una cosa que por ejemplo como esto es azul para que luego a negro no cambie por ejemplo ¿qué quiero decir? ¿vale? si queremos que esto no cambie o sea que no se vea blanco luego ponemos el color en negro ¿vale? o depende del fondo del canal lo normal es que lo hagan en negro la parte de abajo y como veis va disimulando si no tuviese el fade ese se vería de azul a negro y también quedaría mal así que bueno seguimos sin banner ¿no? después esto en desplazamiento lo dejamos seleccionamos nuestro avatar sin la avatar no vamos a ningún lado aquí el mío en mi caso entonces habría que recortar una vez bueno ahora mismo un momentito os lo muestro vale entonces la altura del banner ¿vale? esto suele ser en 150 ponemos por ejemplo si pongo yo 10 fijaos pincho aquí un momentito y se nos hace un pelín más ancho si pongo 50 pues se nos pone un poco más más ancho como veis vale pues hay que poner en mi caso son 150 en muchos casos he visto bastantes tutoriales en que son 150 y se nos ve perfecto si pongo 151 ya no se ve se queda como antes fijaos así que tenéis que buscar el tope el número tope suele ser 150 probar con 150 vale entonces como os decía para poner los links y clicamos aquí vamos al canal del designer bueno tal hay una página web para hacerlo y poner y nos daría un código HTML es un link que vemos que pegar aquí vale es lo que he copiado antes luego el mini banner vale ahora luego os enseño que es esto lo voy a tocar mejor eso simplemente no hay que hacer nada en otra página web eso lo subimos es como un avatar y ya está eso puede hacer vuestro designer si no sabéis yo sé hacerlo pero para eso como no me pida mucha gente de hacer el tutorial bastante es más de 10 o 10 no lo hago que luego viene el típico que me lo pide y solo lo ve él bueno así que esto lo tenemos así ¿no? si ahora queremos poner los códigos HTML que en mi caso los tengo copiados ¿vale? que lo he copiado antes serían estos y ahí irían los links ¿no? y para como os digo a ver bueno prefiero en verdad hubiese preferido darle a cancelar por si acaso que luego quien sabe pero bueno como veis vamos a dimmy vamos a dimmy ¿no? lo que tiene el banner entonces habría que recortar solo esta parte ¿vale? lo puede hacer vuestro designer y con esta parte lo guardamos en un nuevo archivo aparte en el que tendremos que meternos en este link ¿vale? bueno en esta página web o la dejaré en la descripción eso va a ser importante os pondré página para para el HTML o algo así vale aquí seleccionamos el archivo ¿no? de nuestro PC y cogemos lo que os he dicho la única parte del banner ¿qué? aquí este banner está hecho por mi el fondo para cara kiki este es otro está en 12minecraft bueno ya no hago banners por eso ya no hago backgrounds vale este está recortado para el facebook a ver donde donde lo tengo vale aquí vale pone ultra gaming porque es el primer modelo que tenía hecho el otro no lo encuentro la verdad creo que lo borré sin querer pues bueno entonces le damos start mapping your image 10 segundos hay que esperar aquí nos sale bueno continue to next step vale y nos sale esto como poner ahora los links vale aquí pone rectángulo le damos a rectángulo y nos sale un rectángulo con lo que parece ser para poner el link en cada sitio del banner por ejemplo nos metemos a virus encima de virus ajustamos bien el rectángulo vale borramos esto y ponemos el link del canal de virus a ver virus z le damos a save vale y hacemos lo mismo con todos vale con cada link de ellos también por el de la network que no ha sido ultra vale solo que este es el primer modelo que tenía y y una vez puesto es todo le damos get your code y una vez aquí html code vale y una vez aquí compress code le damos una vez y copiamos todo este link una vez copiado va a ser el link que tendremos que poner donde os he dicho antes no este link le damos a guardar y ya tendremos los html puestos vale lo que os decía el mini banner digamos que yo entro en el vídeo vale y aquí esto es el mini banner pues eso es lo que tenemos que subir en este sitio a ver voy a ir para recordarlo mejor no el mensaje es de la bandeja habría que ir habría que subirlo aquí subir un icono en la página de reproducción y nada más tiene el partner vale la típica configuración predeterminada y como he dicho si queréis que suba como configurarlo para todos vale para los que no son partners pues me lo decís en los comentarios y nada más chavales bueno todo like y favoritos me ayudan como siempre suscribiros comentar dad a like dad a like favoritos y nos vemos en el siguiente un saludo a todos y adiós